Está bien. Sí, ella es maravillosa. Los papás están encantados con ella porque se nos hemos dicho que ella es en estado de maravilla. Sí. Todo el... Sí. ¿Verdad? Ah, qué bueno. Sí. Todo el fin. Sí. Ok. A las once y media le dijimos. Sí. Sí, como que nada. Claro. Está bien. Sí. Dime. Ay, qué bueno. Estoy muy emocionada, ¿saben? Porque para nosotros fue la primera experiencia. Ay, qué susto hemos pasado. Pero bueno, sacamos la cara, ¿verdad?